Barça 3, Liverpool 0 y sinceramente no sé qué decir, o sea, lo que he visto hoy me ha parecido surrealista o sea, lo que me ha parecido hoy ha sido surrealista, hay muchísimas cosas que comentar, muchísimas quiero ir paso por paso, que se me entienda bien, la primera alineación del Barça Valverde ha puesto por un 4-3-3, con 3-3 en portería, laterales para Sergio Roberto, bueno, Jordi Alba y Sergio Roberto centrar el engled Pique, de pivote Busquets, de interior a Rakitic y Arturo Vidal, dejó a Arturo en el banquillo y arriba pues apostó por Coutinho en vez de Dembélé y apostó por acompañante de Coutinho, a Messi y a Luis Suárez esa fue la alineación por la que apostó Valverde, una alineación pues para mí muy competitiva una alineación que yo creo que hizo, yo creo que el papel muy bueno, o sea, es decir cumplió esa alineación, estos 11 jugadores cumplieron, cumplieron, bueno, con lo que se pedía que era pues competitividad, actitud, muy buena actitud, sobre todo eso, muy buena actitud de todo el equipo de los 11 que fueron titulares, luego los que salieron desde el banquillo también, Semedo bueno, sobre todo Semedo que es el que más jugó de los que salieron desde el banquillo pero vamos, en general muy buena actitud de todos, de todos, sé que la verdad que algunos jugaron mejor Coutinho como por ejemplo, bueno, lo he dicho, Coutinho por ejemplo, fue uno, por no decir, el único que jugó yo creo que por debajo del nivel de los demás, es decir, se le vio poco, o sea, es decir se le vio poco, un jugador que en un partido como este se le tiene que ver más, más allá de, bueno, pues dos, tres jugadas de combinación con Messi y con Luis Soler, pues prácticamente no se le vio sí que voy a repetir que la actitud es todo muy bien, el trabajo defensivo también muy bien pero es que no me convence, es decir, para el partido de vuelta prefiero que juegue Dembélé titular es que no me convence Coutinho en esa posición, por ejemplo, el partido contra el Nete sí que me convenció y tenía la alusión, ¿no? que hoy pudiera hacer ese mismo partido, pero es que ni mucho menos se puede repetir que en actitud pues nadie le quita nada, pero sí que, ¿cómo decirlo? en rendimiento, pues la verdad es que para mí no me decepcionó porque obviamente la temporada que está haciendo Coutinho pues ya es una decepción en sí, pero es que, claro, digamos que no me sorprendió el nivel de Coutinho, estuvo en su línea, ¿no? por debajo de lo correcto, es decir, fallando pases claros, también fallando en combinaciones, no sé, o sea es que no sé, ahora pues tocará esperar a la vuelta, tocará esperar también si juega o no contra Celta este fin de semana, digo yo que jugará también de titular y habrá que ver, habrá que ver qué sucede, pero lo dicho, para mí el partido de vuelta de Dembélé tiene que ser titular, a lo mejor mucha gente dice que no, mucha gente sobre todo resultaista dice que no porque Dembélé falló esa última contra, bueno antes había fallado otra, pero sobre todo la última, que fue clarísima que ahora comentaré un poquillo sobre eso, pero lo dicho, para mí Coutinho por debajo de su nivel por lo menos por debajo del nivel que ofrece contra United, no estuvo para mí a la altura, ese es el resumen que hago de Coutinho, no estuvo a la altura del partido, bueno, del que era, y luego los demás sí, Messi sobre todo que fue líder del Barça, muy bien, tanto ofensivamente como también defensivamente, también a la hora de lanzar esa línea de presión para que Liverpool no pudiera, digamos, ejercer bien esa labor de sacar la pelota jugada, y bueno, los primeros minutos el Liverpool avisó al Barça, como ya pasó contra United, pues el Liverpool, pues ni mucho menos iba a poner las cosas fáciles, lo dicho, los primeros 5 o 10 minutos, bueno, pues el Liverpool lanzó avisos muy, muy graves al Barça, con mucha intención, sobre todo con un Salah que, bueno, en ciertas partes del partido, pues se le vio muy activo, con jugadas individuales muy buenas, de mucho mérito, y que bueno, que lógicamente hay que tenerle muy en cuenta de cara a la vuelta, pero bueno, lo he dicho, el Barça, que no es que saliera dormido esta vez, o sea, contra el United sí que dije, y lo sigo manteniendo que saliera dormido el Barça, pero en este caso, lo que pasa es que el Liverpool es muy superior al United, y lógicamente, pues el Liverpool no te va a regalar nada, o sea, el Liverpool no te va a regalar nada, y lo he dicho, para mí, el Liverpool no es que el Barça sea dormido, sino que el Liverpool salió con una actitud superior a la del Barça en los primeros minutos, pero sí que luego el Barça se supo, como dije ayer del Ajax, pues a moldar, ¿no?, a ese, ¿cómo decirlo?, a ese tipo de partido, ¿no?, de, bueno, cuando te atacan con un equipo, pues ya lo vimos contra, como por ejemplo, sin ir más lejos, pues contra el United, contra el United en parte, bueno, en alguna parte del partido nos tuvimos que echar atrás, nos tuvimos que, bueno, contra el Madrid, por ejemplo, en el Bernabéu en el 0-3, si no me acuerdo mal, también nos tuvimos que echar atrás en, bueno, en bastantes momentos del partido, porque no encontramos, no encontramos situaciones para coger el balón, para mantener el balón, y eso, lógicamente, pues nos perjudicaba al Barça, pues lo que más le perjudica es correr tras el balón, y hoy el Liverpool, pues, en, sobre todo en la segunda parte, pero también en la primera parte, en los primeros minutos supo, pues, hacer daño al Barça ahí, ¿no?, con la posición del balón, haciendo correr al Barça, pero el Barça estuvo muy intenso, muy bien, pues, a la hora de presionar arriba, con Arturo Vidal, que hoy se marcó otro auténtico partidazo, sí que no fue tan regular como en algunos partidos, es decir, tuvo sus fallos, pero sí que es verdad que el partido en general fue impresionante de Arturo Vidal, de todos los jugadores, voy a repetir que Coutinho estuvo por debajo, pero vamos, en general todo muy bien, y el Barça que, bueno, cuando menos parecía, ¿no?, que podía encontrar el gol, aunque sí que es verdad que había avisado, para mí el resultado justo hubiese sido, pues, como acabó la primera parte, un 1-0, porque el Barça generó más ocasiones claras que el Liverpool en la primera parte, bueno, después de que, digamos, terminar un poco el agobio de Liverpool, de, no el agobio, sino después de que el Liverpool, pues, digamos, perdiera un poco, como decirlo, la intensidad, en el sentido de, un poco, la fe en que, bueno, que con el balón iban a hacer daño al Barça, pues el Barça, pues, tomó el control del partido, y ahí es cuando vino, pues, las ocasiones del Barça, y vino ese golazo de Jordi, bueno, Jordi Alba, sino de asistencia de Jordi Alba, que, bueno, que la asistencia es brutal, o sea, es decir, la asistencia es de la talla de, bueno, del mejor lateral del mundo, con una visión panorámica impresionante, viendo el desmarque Luis Suárez, como muy pocos laterales lo ve, y luego el remate de Luis Suárez es impresionante, o sea, con primero el desmarque que hace entre los dos centrales es impresionante cómo se cuela, y luego, pues, bueno, parece fácil que, bueno, pues solo tiene que meter la pierna, pero es difícil, o sea, ese remate es difícil, creo que incluso con la planta del pie con los tacos, y la verdad es que engaña muy bien, porque puede haber rematado al medio, pero no, remató, pues, al contrario del lado que se tiró a Alisson, o sea, le pilló a contrapié, y eso hizo, pues, prácticamente que, bueno, pues, que le hiciera imposible para ese balón, y, bueno, el Barça se adelantó con ese gol de Luis Suárez, y, bueno, pues el Barça a medida de ese gol, pues, se vino arriba, el Liverpool ni mucho menos, digamos, se vino abajo, siguió, pues, presionando arriba, dificultándose el balón, creo que fue la primera vez que vi a Ter Stegen mandando tantos balones por arriba, es decir, digamos que apostando más por un juego aéreo que subterráneo, y la verdad es que eso, obviamente, es, pues, gracias al trabajo defensivo del Liverpool, que hoy, para mí, es que para mí el Liverpool no jugó mal partido, es decir, para mí tuvo mala suerte, tuvo mala suerte las cosas como son, en esa ocasión, sobre todo en la segunda parte de Salah, primero la de Firmino, que la saca de abajo de los palos, no sé si es Jordi Alba, no sé quién es, pero vamos, primero esa de Firmino y luego la de Salah, que vamos, yo creo que 99,9% de personas que estábamos enviando el partido pensamos que eso era gol, y le da el palo ahí, o sea, es que alucinante, y para mí, lo voy a repetir, para mí el Liverpool, por ejemplo, en esa ocasión tuvo mala suerte, y luego es que también se topó con Ter Stegen y una gran defensa del Barça. Y lo dicho, para mí el resultado más justo, la primera parte, bueno, era decirlo 1-0, el Barça se fue un 0 al descanso, y luego la primera parte, sí que, bueno, pues, si ya la primera parte, yo sinceramente estaba asustado por lo que había visto del Liverpool, la primera parte que era un claro aviso, pues la segunda parte es que fue, bueno, la segunda parte fue lamentable por parte del Barça, pero entendible, es decir, lamentable, me refiero a que los jugadores se echaran atrás, pero obviamente entendible porque el Liverpool es que te obliga a ello, o sea, el Liverpool, lógicamente, se tenía que ir arriba, tenía que buscar ese gol como sea, y el Barça se echó atrás, tuvo muchos, muchos problemas en, pues, en defensa, bueno, no muchos problemas, sino que a lo mejor no estamos muy acostumbrados a hacer ese tipo de partido, ¿no?, de echarnos tanto, tanto, tanto atrás, que el rival nos, pues lo he dicho, ¿no?, que nos obliga a echarnos tanto, tanto, tanto atrás, y eso obligó a que Ter Stegen nos salvara, primero una ocasión de Milner dentro del área, luego un disparo de Salah, pues, desde fuera, pero quitando esas ocasiones, prácticamente, y luego la de, clarísima, la de Salah, la de Firmino, prácticamente fue en el minuto 85, casi, bueno, casi terminando el partido, pues, quitando esas tres ocasiones, el Liverpool, si no recuerdo mal, no generó más peligro, y voy a repetir que eso, pues, gracias a la defensa del Barça que hoy estuvo de 10. Y hablando de 10, lógicamente, pues, hoy nos para menos, hoy nos para menos, Leo Messi, primero en el segundo gol, bueno, conduciendo en la jugada, descargando, bueno, que no sé si finalmente es el que le mete el pase a Sergio Roberto, o es un centrocampista el que la toca sin querer y, bueno, le llega el pase a Sergio Roberto, Sergio Roberto que se la deja a Luis Suárez, y luego Luis se la remata con la rodilla, le da al arriero, y luego, que, bueno, que mucha gente dice que no aparece en los momentos importantes, pues, ahí estuvo, no marcando uno de sus mejores goles, en ese caso, pero sí que, obviamente, entendiendo muy bien dónde tenía que estar posicionado para coger ese balón, contrarlo con el pecho y ya, pues, marcar, obviamente, con la portería vacía, ya con Alisson, pues, fuera de su posición, pero, lógicamente, ese no sería el único gol que marcaría Leo Messi, que, para mí, es más importante que el tercero, es decir, el segundo gol, es el que mete, digamos, de lleno al Barça, pues, prácticamente, la final, es decir, es el que mete la estacada, por decir, de alguna manera, final al Liverpool, el que deja, bueno, tocadísimo al Liverpool, porque es que es cuando mejor estaba el Liverpool jugando, y, bueno, como decía, no iba a ser el único gol, porque es que luego Leo Messi, bueno, se inventa un lanzamiento de falta magistral, o sea, el lanzamiento de falta es, bueno, es, es que, bueno, es que, ¿qué quieres que os diga? Ya, ya, que es alucinante, o sea, el lanzamiento de falta de Leo Messi es prácticamente imparable, o sea, cómo, cómo, primero la potencia que le da el balón, y primero la rosca, o sea, la rosca, la potencia, cómo va el balón dirigido a la escuadra, que Alisson, pues, intenta llegar, o sea, intenta con toda su fuerza llegar a la escuadra, o sea, pero es que lo más difícil es eso, ¿no?, que se la cuela por el palo del portero, es decir, no se la cuela por el palo largo, que es más difícil, ¿no?, porque el portero, pues, no lo tiene tan tapado, pero es que no, se lo cuela por el mismo palo del portero desde, no sé si eran 30 metros, 20, muchos metros, no me acuerdo ya, pero vamos, no vi la distancia, pero es que estaba, era lejana, y es que el lanzamiento de falta es, es que es impresionante, o sea, es que no hay calificativo para describir eso, y luego, pues, después de ese tercer gol, ya prácticamente, pues, el Liverpool, bueno, que no se me recuerde mal, después del tercer gol fue cuando Klopp metió a Firmino, en el 80 o 79, me parece, luego tuvo esa ocasión, la que os he dicho antes, la de Firmino, que creo que la salva, Semedo, creo que Semedo, el que la salva bajo los palos, y luego, después de esa hacha de Salah, le da el palo, y luego el Barça tuvo dos contras muy, pero que muy clara, la primera, creo que es una de Rakitic, que se la da Dembélé y Dembélé la tira alta, y luego la última, o sea, la última es, bueno, la última es para, lo siento mucho, pero Dembélé, pero la última es para, es que, antes de, yo que sé, antes de hacer este vídeo, no sé, estaba pensando en alguna excusa para intentar salvar a Dembélé, pero es que es insalvable ese fallo, es decir, yo puedo entender que, bueno, pues, que Dembélé tirara y que la parara al portero, o que le diera el palo, pero es que, de la forma que le dio el balón, o es que, es que me parece alucinante, o sea, sí que es verdad que solo no vi una repetición, o sea, solo lo vi en directo el fallo, a lo mejor viéndolo una repetición, a lo mejor es que le bota mal el balón, si bota mal el balón o algo, pido perdón, pero es que, para mí, yo no vi nada, o sea, no vi nada extraño, o sea, el pase de Messi es perfecto, y es que no sé, o sea, es que es incomprensible, o sea, me da igual que solo llevara cinco minutos en el campo, venía de una jugada también que, bueno, no era tan fácil, digamos, para meter gol, pero venía ya, digamos, después de esa ocasión, pues, preparado, ¿no?, que si tenía, pues, otra contra, y más esa, que es que es clarísima, pues, es que, es que, es un poco surrealista, ¿no?, porque me recuerda al gol que marcó en el Metropolitano, con toda la presión que había ahí, el Barça perdiendo 1-0, sí, 1-0, y cuela el balón, como un portero, como ya no hablaba, debajo de las piernas, y luego falla eso, pues, no sé, o sea, es que me parece un poco, no sé, o sea, incomprensible, pero bueno, 3-0, igualmente es un resultado muy, muy, muy bueno, y que el Barça debería, debería, después del partido que ha hecho hoy defensivamente, debería mantenerlo, o sea, debería, como mínimo, pues, eso, eso, mantenerlo, y, lógicamente, pues, prepararnos para lo peor, es decir, obviamente, el Anfield, la gente va a apretar muchísimo, se van a agarrar, pues, a lo que pasó el año pasado con el Barça, que el Barça también sacó una renta de tres goles en el Camp Nou contra la Roma, y luego, pues, nos metieron tres, y en este caso el Liverpool creo que tendría que meter cuatro, porque no consiguieron meter el gol aquí, tiene que meter cuatro para clasificarse, tres para la prórroga, para forzar la prórroga, y esperemos que eso no pase, esperemos no lamentar ese fallo de Dembélé, y lo he dicho, espero que los jugadores estén mentalizados, porque si ya hemos sufrido hoy, más en Anfield, o sea, el equipo, el Liverpool va a seguir a apretar desde el primer minuto. Así que, lo he dicho, ya a esperar, creo que el partido es el martes que viene, dentro prácticamente de una semana, los jugadores seguramente tengan descanso, seguramente Messi no viajé a Vigo, Luis Suárez tampoco, o sea, viajará a los menos habituales, y bueno, mentalizados, eso, muy mentalizados, que estamos ya, pues, desde este resultado, pues, muy, muy cerca desde el final, así que confío en este equipo y esperemos que este año, pues, se dé y consigamos llegar a la final. Así que nada, de momento, un pasito más adelante, estamos ya, pues, casi rozando, o sea, no voy a decir prácticamente, o ya clasificado, ni mucho menos, pero casi rozando ya esa final, y esa final contra el Ajax, que de momento también, ahora mismo, pues, serían los dos equipos que llegarían a la final, así que también rozando esa posible final contra el Ajax. Así que, bueno, de momento, sentarnos en este partido de fin de semana contra el Celta, a ver qué hace los menos habituales, y luego ya, le sembra que viene ese partido importantísimo en Anfield, así que nada, que dejo el vídeo y hasta la próxima. Adiós.